ah bueno eso se ve muy 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 genial, es que mola bastante, es más mira, yo pienso que esto lo podría haber quitado también, puesto algo tal que sí, pero bueno, 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 es que de verdad que se ve muy muy genial, este pongo esto por aquí, esto yo así más menos, si, si, es que se ve súper genial, y aquí ya estaríamos en la casa, la casa todavía no la había visto porque me había perdido tal y como ya dije. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!